La Municipalidad de Lima participa en el Simulacro Nacional Multipeligro, una iniciativa que convoca la participación de la ciudadanía ante eventuales terremotos. Con un despliegue extraordinario de organismos civiles e instituciones públicas, la Comuna Edil refuerza sus protocolos de acción ante escenarios catastróficos. Con el liderazgo de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, y el Alcalde de Lima, Ingeniero Rafael López Aliaga, se realiza este simulacro en el recinto más importante de la capital, la Plaza de Armas de Lima. Recuerde vecino que la preparación se inicia en casa, con la implementación de la mochila de emergencia y el protocolo de comportamiento cuando suscita este tipo de eventos. La Municipalidad de Lima trabaja en la prevención y en la gestión del riesgo de desastres. Y recuerde, es mejor estar preparados.